¡Ay, queridos, yo soy Matre! Estamos aquí de regreso... ¡Ay, muy buenas, queridos! ¡Aquí el matador! Estamos aquí atrás de regreso a Minecraft en el último guerrero, temporada número 2. Y bueno, matos, este, ya a partir de hoy se van a poner las cosas más cachonas porque ya no vamos a estar... Porque ya gané. Porque ya gané. Porque ya no vamos a estar en Skype y este, y cada quien va a estar planteando sus estrategias. Sus cosas y todo acá bien, bien, bien bonis, bonis. Y bueno... Con sus killers o con sus vatos. Andale, con sus killers o con sus vatos, exactamente. Pero bueno, matos, este, estuvimos un poquito fuera de cámara. Estuvimos grabando, este... Estuvimos grabando, estuvimos jugando fuera de cámara, haciendo cosas aburridísimas. Súper aburridas. Y bueno, este, yo no hice bastante, de hecho no hice casi nada, nada más hice, este... Párenme, ¿dónde está? F5, aquí está F5. Yo nada más, este, estuve minando. Todo, todo me lo dediqué a minar, a minar, pero no quité la source. Para que vieran todo lo que me topé minando, este, todo esto, todo esto lo hice fuera de cámara. ¿Cómo cuánto tiempo estuvimos, güey? Este, es... O... Media hora, ¿no? Sí, fueron como un poquito más de media hora. Y bueno, hice todo uno hasta allá, y todo hasta allá. Este, no quité la source. No, lo que sí quité fue el carbón, pues al cabo el carbón lo necesitaba para hacer de antorchas. Este, pero nada más, hasta ahí, y ya. ¿Y tú qué hiciste fuera de cámara, papi? Pues yo nada, la verdad es que no, no, ya, 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 no tenía nada, no, 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 no. No hice nada. ¿Tú crees? Ah, pues este, pues bueno, esa es la estrategia del matador. No, es que ya lo tengo ganado, es que no, no es estrategia, ya lo tengo ganado, mejor me la paso divirtiendo, que vean cómo, cómo me quedo, cómo veo, ¿no? Mi, 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 mi video reacción, así como Dross, ¿no? Viendo una película. Ah. La película de... ¿Cómo se llama esta película, madre? La de Intensamente. ¿No más? ¿Este qué? Por lo primero que se me ocurrió, ¿no? Sí, pues bueno, el caso es que ya, desde ahora se pone chido la cosa, Mr. Mate, ¿estás listo para irte? Este, sí, güey, sí, sí, sí. A ver, este, Mr. Mate. ¿Qué pasó? ¿Sabes quién se volvió loca? ¿Quién, güey? Mi verga en tu boca. Este, bueno, como podemos ver, el matador es todo un suso y un puerco. Y bueno, aquí, este, quise hacer este hoyito. Bueno, como pueden ver, este, estoy haciendo todo esto. Como ya dije, espérame, pongo el tiempo, pongo el tiempo antes de que se me olvide. Este, todo esto lo hice fuera de cámara. Este, vamos a poner el tiempo, ya está corriendo. Este, y, ahí está. Y todo esto, bueno, vamos a empezar a minar ya. Todo esto, bueno, ¿saben qué? Por aquí vi a Iron. Este, no, no, no lo quise minar porque todos esos minerales, este, los, este, los encontré. Como pueden ver, tengo un chorro de tierra. Digo, de, de piedra porque ahorita esto último. Esto, esto, esto no es nada de piedra. Ahorita tengo más allá en el cofre. De, de allá arriba. Este, porque hice todo esto. Y además, este, voy a hacer una nueva estrategia. Bueno, como saben, en el primer capítulo tenemos que ubicar la casa y meter, este, la, la reliquia. La reliquia en una de nuestras casas. Y bueno, esto no, no me lo va a dar. No, lo que quiero es Iron. Iron, Iron creo que tengo, esto es porque había grabado. Y ahí está. Cuando, dejé esa exactamente porque dije, cuando quite ese, ese, ese de, ese de, 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 de Iron, me lo, me lo va a pedir. Y se va a caer eso. Y ya vamos a dejar, ya estamos más, más preparados que nada. Bueno, vamos a llevarnos esto para que se vaya cocinando. ¿Saben qué? Vamos a llevarnos todo. No, es que necesito, vamos a ponernos minerales. Necesito, este, ¿cómo se llama? Eh, la, 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 la Iron. El pico de Iron. Así que vamos a hacer nuestro primer pico de Iron. Que creo que tenía uno, me salió, creo que salió uno en los, en lo, en el, en un, este, en una de esas. Me saben, ustedes saben. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a subir rápidamente. Eh, y bueno. Una, lo que acabo de hacer, este, puse un weapon para poder, este, hacer, quiero hacer esto. Como, voy a estar, voy a estar utilizando más esta entrada o la otra. Este, por aquí voy, nada más hice este hoyo. De hecho, lo hice de arriba para abajo. O sea, de arriba para abajo. Este, ahí en la montaña. Y, me puse a minar todo, de hecho, todo esto, todo esto de, 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 de piedra es de, de, de eso. Y todo lo de acá, es de acá abajo. Como pueden ver, es un buen de, de piedra. Estuve minando bastante. De hecho, ya casi lleno el cofre, hombre. Así que, bueno. Vamos a, vamos a, a poner a quemar esto. Vamos a poner a quemar eso. Y, porque comida, todavía tengo bastante comida. De hecho, tengo bastantes pollos. Pero, mi plan es, este, aquí hacer, este, una pequeña granja. Este, aquí de, 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 ya saben, de cultivos. Y, posiblemente de este lado. Sí, saben que de este lado vamos a hacer otra granja. Que esa es, este, creo que todo el mundo la sabe hacer. O todo el mundo la ha hecho. Que es la de los, los pollos. Quiero traer un pollo. Bueno, se puede traer dos pollos y que empiecen a copular. Y, ya tengo, este, empiecen a copular. Y, este, y para que empiecen a, a, a fushar, a fushar. Y, y tener una granja de pollos. Y no tener que estar buscando comida afuera, saliendo de la casa. Y a tener aquí nuestra propia granja de, 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 de comida. Más que nada de eso. Esto es más que nada, es su rival. Ahorita no es nada estratégico de, de armas ni nada. Este, ya posiblemente, eh, como en un capítulo. O, mejor, en un próximo capítulo. Eh, en lo que voy a buscar los pollos. Voy al volcán. Al que está ahí en el respawn. Para atraer, este, ¿cómo se llama? El, los rugas del Nether. Y empezar a hacer pociones. O, o hacer mi pico. Para, para tener que hacer la, ¿cómo se llama? El portal, el portal Nether. Si saben que creo que mejor hago el portal Nether. Porque para hacer la, por si necesito una vara de blaze. Y para hacer la vara de blaze. Este, necesito. Si, para hacer la vara de blaze necesito, este. Eh, hacer, hacer el, hacer el portal. Y para el portal necesito diamantes. Ya tengo tres diamantes. Y de hecho creo que allá abajo encontré varios, eh, varios diamantes. No sé cuántos son, pero creo que son varios. Ahí va, sí. Y por aquí subimos. Vamos a, vamos a, vamos a, no. Ah, ¿cómo subimos? ¿Saben que? Vamos a subir. Vamos a subir directo por aquí. Ahorita, ahorita, ahorita. ¿Saben que? Ahorita, ahorita lo hago. Ahí está. Vamos. Yo también fui por, por un poco de. Bueno, no un poco fue. Bueno, sí fue un poco. No fue, no es mucha madera. Ah, pues aquí la traigo. Porque necesito bastante madera. Para, de hecho, fue de esta madera un poco extraña. Este, necesito palitos. Y de los palitos hacer, este, un buen de escaleras. Hacer muchas escaleras. No sé cuántas. Pero posiblemente sean un chingo. Vamos a hacer por mientras así. Vamos a hacer primero esto, la de la granja. Ajá. Eh, que sea por aquí. Ah, ahí está. Poner una antorcha aquí. Vamos a subir por aquí. Me caga esto, que cuando estás subiendo no puedes minar muy bien. Ok, me ha faltado. No, ajá. Y, ahí está. Ahí está. Esta va a ser nuestra granja de pollos. De pollos. Aquí. Ya después la hago, la termino. Ahorita lo que quiero hacer, y me importa más, es hacer la, la, la casa. La casa, la casa. Porque, eh, la, porque, porque sí. No, no, necesito hacer la casa ya, porque la puerta de la casa, porque eso tiene que hacerse en el capítulo pasado. Y, no, no es que no lo haya hecho, pero, pues el tiempo se consumió un poco. Así que, eh. Y, o sea, pinche madre. Fuck. No creo que se queda el asco aquí, aún. Así que vamos a, no pensé en esto. vamos a hacer un hoyito aquí o saben que saben que, mejor vamos a bajar vamos a bajar y vamos por nuestro pico vamos por más iron y ahorita hago eso lo voy a hacer de sí o sí así que, porque es una de las reglas iron vamos a por nuestro pico ahí está, tenemos dos vamos por los demás minerales que necesitamos ahí está bueno, ya vio que tengo iron de hecho ya soy full iron yo no me tengo que preocupar haciéndome mi armadura ya soy full iron porque me salió en un bloqueo creo así que vamos por esto vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto ok, acá la película azul no me importa no la voy a agarrar ok ok bastante iron no la voy a agarrar porque no sirve para nada ahorita más que para declaración y no esto no es muy bueno para ok pues es un chungo bastante grande de iron wow wean estuvo bastante guay 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 redstone posiblemente haga un circuito de redstone pero no se necesita mucho que digamos ahí está vamos a tapar aquí vamos por más aquí de hecho esta fue la fue la primera que hice pero como estaba viendo de que no salían cosas tan chéveres dije pues vamos a minar por otro lado la esmeralda vamos a agarrar se puede correr con el pico yo no quiero que separe no separe usamos el diamond vale diamante perdón pero bueno creo que tengo dos esmeraldas y esta fue la primera que hice esta es mi forma de minar hago estoy en la capa 13 ahorita ah no 14 como pueden ver estoy en la capa 14 y este miné así de 4 4 4 4 y es la forma de que se encuentran en diamantes bueno ahí está este que tampoco lo miné oro el oro me viene bastante oh ya sé por qué porque tengo este no estoy nada ahí está ya son esto y diamantes no quiero agarrarlo porque va a salir el el si va a salir el logro bueno yolo ahí está vamos a empezar a minar más todavía más 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 a ver vamos a ver si sí eso fue bien jeje lol lo piqué con el de con el de piedra perdón eso lo tuve que hacer esto porque no podía pasar obviamente y aquí nada más salió uno aquí salieron dos tres tres nada mal este esmeraldas creo que no hay aldeanos aquí para negociar y si spawnear uno que la forma de spawnear creo que es poniendo puertas creo creo que aquí nada más es uno eh vamos a ver menos esto porque nada más creo que hay poquitos en el en el horno pues bueno yo siempre se necesita un poco de go ahí está ahí está bueno ahí está vamos a romper esto ahí ahí está perdonen si hago esto este como pero es para que vean este todo lo que encontré fuera de cámara y bueno hasta aquí creo que llegué si hasta aquí llegué porque ya estoy un poco fuera del mapa como pueden ver como se saca estoy un poco ya fuera del mapa no sé cómo por qué en situación o no sé si estoy fuera del mapa o no pero bueno ya mejor me regresé pero sí como pueden ver si es un un buen de camino lo que estuve minando y bueno vamos a comer poquito nada más para para regresarnos en corto rápido rápido vamos regresa regresa y bueno ahorita ya vamos a oh aquí este lo taché porque aquí aquí me encontré lava aquí me encontré lava y por eso lo taché porque no quería volver a picar por ahí y topar mi lava así que pues puse bastantes oh casi la río otra vez con este ok aquí hay otro ok aquí hay otro porque no hay porque no hay diamantes así como tantas esmeraldas what the fuck los diamantes estos no me sirven para nada ay ya quedó así pues así vamos a regresarnos estamos la redstone no es muy que me urge pero vamos a agarrarla de todos modos la redstone y bueno ahí está ahí está ahí está bueno y así con eso fuga fugi para arriba vamos para arriba ahorita hijos de noche bueno vamos a casar de noche porque este porque está muy hostil la situación afuera y bueno a ver ahí está aquí como pueden ver tengo tres diamantes y tengo esta esta la puedo usar tengo lo que más está chévere es esto esto es lo que me gustó que me saliera aquí ya sé que tiene golpeo tres no esta espada está bien 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 overpower de hecho la puedo desencantar la puedo desencantar pasando estos hechizos a un libro y de un libro es que es mucho pedo solamente que el matador haya dejado el ámbil allá en el este en donde hizo su sudeste no vamos a no hice una cama para ponernos de acuerdo si se dormíamos pero ahorita no no creo no tengo que ir a dormir él así que vamos a por ok tengo vamos a agarrar un poco de comida porque comida ya estoy un poco y vamos a dejarlas estas porque estas las agarré para ahorita sembrarlas sembrarlas y y hacer pociones que he dicho nada es con una más que suficiente ok vamos a poner a ver 1,2,3,4,5,6 1,2,3 otros dos hasta aquí vamos a poner este aquí este aquí ajá porque ahorita vamos aquí voy a hacer mi cultivo mis cultivinis mis cultivinis hay que cazar es 1,2,3,4,5,6 esto será uno más de largo nada más por situación de que esté ¿cómo se llama? este simétrico todo simétrico y que se vea bien bonis bonis son joterías mías pero sorry así siempre las hago de hecho tiene que estar es 1,2,3 aquí y dijimos que aquí en esto lo siento pero es por si joterías mías es por eso que lo hago así sorry sorry vamos a gastarnos el de piedra sorry no sé que no quieren que haga esto pero es situación su rival y así pueden empezar ustedes primero que nada traten de minar todo lo posible minen 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 que tengan minerales y una vez que tengan los minerales un poquito adecuados ya ahora sí puedan armarse y empezar a aprender sus estrategias sus estrategias para matar al enemigo mis estrategias ahorita es lo que quiero hacer es no preocuparme ya en nada más que en 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 este en comida que es esto bueno ahorita me faltan unos que otros aquí vamos a alumbrar porque no hay nada de alumbrado público ahí está aquí no me importa comportar aquí la simetría y vamos a subir vamos a hacernos una cubeta de agua no vamos a tener una cubeta vamos a hacernos dos que siempre ayuda tener dos y ok ya tenemos eso 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 ok hasta ahí no necesitamos nada más ahí está tenemos un pico de repuesto diamantes esto vamos a quemar esto vamos a dejar esto acá está ordenate ok perfecto vamos muy bien vamos muy bien vamos a agarrar un poquito más tierra necesitamos para tapar acá lo que nos faltó ahí está ahí va a ir el cubito de agua y se supone que el agua si moja todo eso se supone quiero creer quiero creer así que bueno ya sería vamos a vamos a hacer lo que quiero hacer del otro lado de allá arriba de la montaña para enseñarles cómo está quedando la situación y bueno a ver comida ok vamos a ir vamos a esto creo que por aquí tenía una chuleta por aquí hay una chuleta no son fantasías mías me da miedo salir y que esté el maldito matador por aquí eso es lo que más me me preocupación ya vamos a ver si está la 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 reliquia más que nada porque es la que más me preocupa no creen que sí está vámonos 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 antes de que nos sigan oh ese vato está bien chetado eso no no me dropeó su espada cuando me dropea su espada con ese mato más fácil a los ¿cómo se llama? a los hombres lobo cuando la dropean oh con esa espada me faltan más rápido a los los malditos hombres lobo aquí está bien difícil subir ¿por dónde subí hace rato? por aquí no estoy bajando ¿por dónde subí hace rato? y no quiero romper mucho porque se va a ver cuando rompo se vea que no hay tierrita pero bueno ahorita crece y yo no ahí ahí está vamos por acá por eso ya hace rato que no batallé nada pero fue igual como por aquí creo que fue más por allá pero bueno ya estoy aquí voy a regresar ok por allá hay el bicho es alto el bicho es alto vamos por acá por acá por acá por acá por acá por acá ok sí ya por aquí ya recuerdo por aquí por aquí por aquí ahora lo bueno es que aquí hay varios mobs y eso va a impedir que el matador venga están muy hostiles los otros malditos zombies este sí que venga a tratar de venir por aquí y quedarse porque si ve luz va a tratar de venir se los aseguro ok era por aquí por acá no no era por aquí era por este lado por aquí por aquí por aquí por aquí y ahí está ok es aquí así que lo que vamos a hacer va a hacer que vamos a picar por aquí uy wey si me caí estaba más que muerto ok vamos a empezar a minar vamos a poner la puerta de una vez ahí está técnicamente ya estoy cumpliendo mi mi objetivo que es poner la casa ya van a ver que está esto hecho ya estoy más que del otro lado ya técnicamente esta ya es mi casa aquí ya puedo venir a meter la la reliquia y este y no no la puedo esconder tan es tan cabrón no sé la puedo esconder pero es un poco este se la puedo esconder pero no tiene que estar un poco visible pues y pero mi objetivo es hacer varias casas y poner este TNTs hacer un mecanismo de cuando abres un cofre explotó este cuando haces un este un mecanismo que abres un un este como se llama o sea así cuando este si así como lo dije no este cuando abres un cofre trampa este se crea una una este una leve este señal de redstone y una vez ya esta cuando se hace este puedes detener una TNT como todo el mundo sabe las TNTs se pueden levantar con redstone porque eso va a ser un poco complicado van a querer poner las manitas antorchas así que lo que voy a hacer es poner shift y la pongo y la sigo así que vamos a seguir poniendo esto creo que me van a faltar van a faltar van a faltar vamos a poner esto vamos a poner esto acá voy a seguir poniendo si me van a faltar por casi nada en serio por casi nada que colera pero bueno vamos a vamos a bajar rápidamente una forma rápida de bajar es haciendo esto pero no se lo recomiendo porque se pueden morir como casi me pasa a mi así que bueno no importamos a curarnos y no agarre agua con un nap bueno a ver vamos a esto vamos a dejar esto por esto esto vamos a poner cinco cinco ahí está ya se mezclaron seis no creo que van a faltar ah típico noob jajaja si así cuando te van a salir así con seis ahí está hasta con 18 más que suficiente van a sobrar como unas como unas nueve yo creo que no van a sobrar como nueve yo digo a ver vamos a ver qué tan acertado estoy pero vamos a hacerlo una vez ya yo quiero regresarme por la cubeta de agua pero ay está flojera tendría que volver y volver a subir de la forma difícil que traté de hacer bueno ¿cuánto queda de video? ya va a faltar a mí poquitos minutos de para que se acabe ahorita nada más le marco y a ver qué mentiras me dice como siempre así que vamos a van a faltar no really really nigga pensé que hasta me iban a sobrar pero no fuck qué cólera güey qué pinche cólera es que me iban a sobrar me pasará a ver vamos a hacer cinco no rata ya se acabó el tiempo sabía que se acabó por eso no no hablé para que escuchara así que bueno vamos a tocar y vamos a hablarle a este tío contesta contesta matador contesta contesta tío contesta qué qué pasó ya se acabó ya se acabó ya te gustó mi dicho cuál dicho el de antes de colgarte no pues ahí ahí nos damos cuenta cuando el matador es todo un suso y un puerco diciendo todas esas cosas güey como eres cerdo güey debería darte vergüenza güey te siguen niños güey niños te ven güey esa es tu mucha gente los chavitos van a decir no yo quiero ser como el matador eres un modelo a seguir y sales con esas vulgaridades los killers ya me conocen y ya saben que pues que yo los respeto yo los respeto pero a mis enemigos a mis contrincantes que se cuiden que se cuiden es de fácil tú matre me pasó algo muy feo matre como que y a veces en las lucky blocks del principio que aventamos ya salí corriendo porque traía una mesa de encantamientos pero me morí ahorita que me morí la acabo de perder güey que bueno no mames que bueno que puta mierda güey es que no 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 bien 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 gracias creeper te amo espero que se haga tu mesa de encantamientos no maldito creeper hijo de la gran me cago no me puede ya se acabo si ya se acabo arre bye así que dejamos el que te doy que decirles bueno tú despidate yo no despidí en el pasado güey adiós hasta luego todos nos vemos bye